¿Qué es el Evangelio de la Iglesia? Estamos celebrando en la Iglesia el Año de San José, un tiempo convocado por el Papa Francisco y en el cual nos ha invitado a reconocer algunos rasgos, características, cualidades de este Santo Patrono de la Iglesia Universal. Los Evangelios nos dan cuenta de la capacidad de soñar de José y ante todo de aprender a soñar con los planes de Dios. Él nos enseña que no hay sueños inalcanzables cuando es el Espíritu del Señor el que los pone en el corazón. La vocación es el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Si sientes que Dios te llama a la vida sacerdotal, es porque Él te quiere hacer soñar en grande. Con la capacidad de amar, de servir, de ayudar, de entregar tu vida por el Evangelio de Jesús y en el anuncio del Reino de Dios. Si sientes que Dios te llama a la vida sacerdotal, es porque Él te quiere hacer soñar en grande. ¡Gracias!